En este vídeo vamos a ver el paso 4 de la estrategia 5 pasos para futuros. Bueno, aquí tenemos ya preparado este ejemplo para hacer fluido el vídeo. Como ya lo hemos visto en los anteriores vídeos, tenemos el paso 1 con la aparición de los warnings. Ya sabemos que cuando aparece el warning de color, ya sea rojo o verde, nos enfocamos en la dirección concreta. En este caso nos hubiéramos enfocado en la parte de abajo, pero si se dan cuenta el paso 3 nunca sucedió, nunca hubo una ruptura de la zona de soporte, entonces en ese caso no haríamos nada. Después aparece enseguida un warning amarillo, trazamos soporte y resistencia y después con la aparición del warning verde nos olvidamos de los soportes y nos enfocamos en las resistencias, es decir, en una dirección alcista o lo que es lo mismo, compras. Paso 2, recuerden, sería la marcación de la resistencia derivada de los colores en los warnings. Paso 3, como lo explicamos en el anterior vídeo, es la ruptura del precio de esta resistencia. Precio rompe resistencia y en ese momento se ejecuta el paso 3. ¿Cuál es el paso 4? Sería la ruptura de la banda roja. Esta banda roja estaría rompiendo también el nivel de resistencia. Es decir, prácticamente el paso 4 es replicar el paso 3, pero en esta ocasión no hablaríamos del precio, sino hablaríamos del rompimiento por parte de la banda roja de esta resistencia. Entonces, paso 4, ruptura de la banda roja por parte de la resistencia. Estaría aquí, vemos, como podemos observar con claridad, la banda roja viene y rompe la resistencia después de que lo hizo el precio en el paso 4. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos paso 1, paso 1, aparición de los warnings. Observamos en esta ocasión, en este ejemplo, que no aparece el warning amarillo, sino que directamente nos aparece el warning rojo, lo cual es el paso 1. El paso 2, buscamos una, en este caso, un soporte para poder completar el paso 2. Aquí tenemos claramente el soporte objetivo a romper. Paso 3, el precio, vean, el precio rompe aquí. Vamos a ponerlo con una elipse. El precio rompe la zona de soporte. Y paso 4, como ya lo acabamos de explicar, el paso 4 es que la banda roja también rompa ese nivel de soporte posterior a que lo hizo el precio en el paso 3. Si, vean, paso 4, paso 3, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En el próximo video veremos el paso 5, que es la ejecución final de la operación. Vamos a ver otro ejemplo para clarificar el paso 4. Como vemos en este escenario, aparecen warnings, warning amarillo, marcamos soporte y marcamos resistencia. Aparece warning rojo, nos olvidamos de resistencia, nos enfocamos en soportes, es decir, en dirección bajista para buscar ventas. Encontramos el soporte, que sería el paso 2. Viene posteriormente el paso 3, que es ruptura, ruptura del soporte por parte del precio. Como podemos ver aquí en este círculo, vemos como el precio está rompiendo el soporte del paso 2. Y paso 4, como podemos ver aquí, es la ruptura del soporte por parte de la banda roja. Si, aquí vemos ruptura del soporte por parte de la banda roja. Dando paso entonces al paso 5, que es la ejecución en este ejemplo de las ventas. Vamos a ver otro ejemplo para clarificar todo el escenario. Nuevamente tenemos otro escenario parecido a los anteriores. Aparece warning amarillo, marcamos soporte y resistencia. Cuando aparece el warning rojo, nos olvidamos de la resistencia y nos enfocamos en el soporte, es decir, en buscar ventas. Aparece triángulo rojo, indicándonos y confirmándonos la dirección bajista. Paso 2, acuérdense que fue marcar ese soporte posterior a la aparición del warning amarillo. Entonces, posterior al paso 2, tenemos el paso 3, que es la ruptura del soporte por parte primeramente del precio. Como podemos ver aquí, hay varias barras que claramente están rompiendo la zona de soporte. Y por lo tanto, el paso 3 se completaba satisfactoriamente. Paso 4, como podemos ver, es ruptura posterior al precio del soporte por parte de la banda roja. Aquí podemos ver, vamos a marcarlo con un círculo. Aquí podemos ver como la banda roja, igual que el precio, rompen la zona que significa el paso 2. Es decir, el soporte, el soporte que se marca en el paso 2. Y vemos como el paso 3, ruptura del precio por parte, el precio rompiendo el soporte. Y posteriormente, este orden siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Primero, el paso 3, precio rompe el soporte. Y paso 4, la banda roja rompe el soporte. Nunca va a ser al revés, que la banda roja rompa primero. Eso no va a pasar nunca. Siempre es paso 4, posterior al paso 3. De hecho, el paso 4, digamos que confirma al paso 3. O sea, siempre va a ser en ese orden de aparición. Entonces, como podemos ver, vamos a analizar un último ejercicio, un último ejemplo, para clarificar totalmente el paso 4. Tenemos entonces este último escenario para revisarlo. Y veamos aquí cómo aparece warning amarillo. Paso 1, buscamos resistencia, que sería, aquí se ve claramente la zona de resistencia. Y buscamos un soporte cuando aparece ese warning tentativamente. Cuando aparece el warning verde, eliminamos la idea de buscar ventas. Es decir, borramos el soporte y nos enfocamos toda nuestra energía en la zona de compras, viendo este paso 2 como la resistencia para quebrar con el paso 3 y 4. Posteriormente aparece el triángulo verde, indicándonos y confirmándonos la dirección. Paso 4, paso 3. Vemos cómo el precio rompe esa resistencia del paso 2. Paso 4, la banda roja, viene y quiebra también esa resistencia, que es el paso 2, para completar el paso 4. Posteriormente vendría el paso 5 y la ejecución de compras. Nos vemos en el próximo video.